Hola, ¿me veis bien? Sí. El oro del Rhin, o lo que es lo mismo como construir una ópera fantástica basándose en un objeto, este objeto, un anillo de oro. El oro del Rhin es el prólogo de la inmensa tetralogía, el anillo del Nibelungo, pero este anillo es sólo el punto de partida porque Wagner, como siempre, nos invita a un viaje interior. Ya sabéis que tanto en alemán como en inglés utilizamos la palabra Rhin para decir anillo, pero Rhin tiene también otro significado, este, el Rhin de boxeo, y esto es lo que es Wagner. A ver si puedo entrar. Ok. Wagner es como un combate. Wagner es la batalla de las ideas y de las emociones internas, pero no tengáis miedo. Confiad en vosotros mismos porque ya veréis que al final venceréis. Por ejemplo, ¿recordáis esta música? Es la banda sonora del Señor de los Anillos. Pues bien, el Señor de los Anillos y el oro del Rhin es prácticamente la misma historia. Un mundo mitológico lleno de gigantes, de dioses y de un anillo mágico. Es la eterna batalla entre el hombre y la naturaleza. Es el combate entre el hombre y la naturaleza. Si nosotros trasladamos esta dualidad a la ópera, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, el tema musical del Castillo de los Dioses que suena de esta manera. Muy grandilocuente. En cambio, si escuchamos el tema musical de la naturaleza... Muy simple, muy transparente. ¿Por qué? Porque la música de Wagner tiene siempre un significado. Un significado que va evolucionando y evolucionando hasta que os deje sin respiración. Fijaros en estos dibujos de Arthur Rackham de 1910, inspirados en la ópera. Aquí podéis ver, como os decía, este mundo mitológico. Estos personajes mitológicos. Naturalmente me diréis que estas imágenes son muy antiguas y que nos llevan hacia atrás. ¿Cómo podemos llevar Wagner hacia adelante? Pues la respuesta es muy fácil. Robert Carson, el director de escena que tendremos aquí en el liceo y que a mí me encanta. Ya veréis, mirad simplemente estas imágenes de algunas de sus producciones. ¿Lo veis? Nada de propuestas gratuitas. Siempre capta la esencia de cada escena con una gran plástica. Resumiendo, todos los que queráis entender el mundo de Wagner, esta es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque es su ópera más breve, pero tiene toda su esencia. Recordad, la batalla entre la naturaleza y el hombre, entre el poder y el amor. El personaje del enano renuncia al amor para tener el poder y los demás personajes, sin saberlo, acaban haciendo lo mismo. Y sin amor no hay vida. Este es el mensaje de Wagner. Nos vemos en el liceo.